Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Exhibits of Sorrow Instrucciones, colecciona las llaves en cada exhibición para avanzar Respeta cada exhibición, el daño a la propiedad no va a ser tolerado Recuerda limpiar cada exhibición antes de irte Y en caso de que se corte la luz, luces de emergencia podrán ser encontradas cerca de la salida Diviértete y disfruta Bueno ¿Qué tengo que hacer? ¿Avanzar supongo? ¿Qué es esto? Mr. Floaty Ok ¡Ay no! ¿Lo estoy inflando? ¿Lo voy a hacer reventar? Para, no, ¿me volví? No tengo opción ¡Ay! Ahí está flotando Una llave, buenísimo Ah, ok, pensé que lo iba a hacer reventar, menos mal que no O sea, todo esto decía antes de irme a limpiar la exhibición No sé si hay algo que pueda hacer para limpiarlo, me parece que no ¿Y esto? ¡Señor Washi! O sea que a este hay que lavarlo ¡Eso! Otra llave, buenísimo No hay que cortar el agua, nada ¿Y este? Me toqué la nariz y me dio otra llave Hmm, hasta ahora se ve normalito Mr. Handy O sea, señor de las manos grandes Le voy abriendo las manos Acá va a estar la llave, seguro ¡La llave! Genial Ok ¿Y acá? Mr. Stretch, o sea que seguramente hay que estirarle la mano ¡Ay! Está muy lejos A poquito, a poquito, llega, llega, llega ¡Ahí está! Y me dio la llave ¡Genial! Otra vez la nariz Una sonrisita Mmm, una sonrisita medio bacana A ver Jack in the box Esto la voy a hacer girar y me va a salir seguro Eso es típico que te asustan Se ve algo raro, es como que se empezó a romper la pantalla No sé si lo vieron Otra llave ¡Ay! Caramba ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Se cortó la luz? ¿Puedo volver? Dice Claro, hay que volver para atrás la manija Se le está cerrando la Habitación limpia ¡Uy! Habían unos ojos, me pareció Está demasiado oscuro para seguir avanzando Debería salir, dice Habitación limpia Acá tengo que cerrarle los dedos, me imagino Habitación limpia 8, 7, 6, 5 Dice Esto también tengo que cerrar la manija Habitación limpia Nada se siente mejor que mantenerse limpio Y acá ¿Cómo hago para que largue el...? Ahí está, habitación limpia Le gustaban los globos Cómo flotan y cómo revientan Bienvenido Bienvenido Ok, salimos La salida Dice Electricidad de emergencia Uy ¿Se rompió la caja musical? Enciende las luces primero, dice Lo rompiste La caja musical no se va a encender de nuevo ahora Bueno, me voy Ay, Dios Honk, honk No cruzar, no cruzar, no cruzar Dice La energía de emergencia está encendida Pero no durará mucho Uy, ya no están los cuadros Instrucciones Ay Caramba ¿Qué está pasando? Me dice que vaya a la izquierda A la derecha Ay, no Mr. Floaty No me digas Ay, lo que yo pensaba Me va a obligar a reventarlo Porque decía cuando los globos explotan No, pobrecito No ¿Qué estoy viendo? Chau Una llave roja ¿Y ahora? Mr. Washi No veo Ah, mira Puedo seguirlo abriendo Ay, qué va a pasar La estoy rompiendo la máquina Uy, le cayó encima Qué áspero Esto, Mr. Handy No dice nada nuevo No Pobrecito Ay, no Pobres payasos Me están obligando a hacerles cosas ¿Y esta? Ok Y me da la llave No Ay, esto no me está gustando para nada Mírenle la cara Ay, no Le voy a arrancar de brazo No, 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 no Caramba Caramba Pobrecita Ay, no Otra llave roja ¿Y acá? Acá está el payaso Que me parece el que nos está obligando a hacer todo esto ¿Está bajando las luces o me parece a mí? Ay, Dios Las flores se están marchitando Sí, están bajando las luces Esto no va a terminar bien, ¿saben? ¿Verdad? La flor se marchitó ¿Y esto? Acá Acá estaba el que El que salía de la caja musical ¿Se lo sigo girando? Sigue girando la manija, dice Ay, Dios ¿Qué es eso? Es un monstruo Ay No, 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 no Le toco la nariz No sé si puedo hacer algo más La llave Eso fue todo ¿No fue todo? ¿Pudimos salir? Adiós El fin Un juego por MaximSai La verdad que ha estado bastante entretenido Bastante interesante Espero que les haya gustado Esto fue Exhibits of Sorrows Así que nada chicos Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Y si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto ¡Chau!